Cuando haces un viaje a una segunda residencia que tienes en un pueblo que no tiene punto de recarga pública y el más próximo te queda a varios kilómetros, tienes la opción de recargar en la vivienda, por muy precaria que sea esta y su instalación eléctrica sin necesidad de hacer ninguna modificación. En este caso es una vivienda muy antigua que dispone de una instalación eléctrica que tiene más de 50 años. Por ello, carece de toma de tierra y su potencia máxima es de apenas 1,4 kW. Aunque una vivienda no disponga de toma de tierra, lo recomendable siempre es que al menos disponga de un diferencial. Pues os muestro un cargador portátil de 7,3 kW con el que no tendrás problema para cargar el vehículo en el caso de una necesidad puntual. Cuando recibí este producto me sorprendió mucho la calidad de los materiales incluida la funda de transporte. Viene con el manual en español, una balleta de microfibra para que se despegue. Te da la posibilidad también de hacer una instalación fija con él, ya que incluye un soporte para colgar el conector y el cable. Este modelo dispone de un conector industrial de 32 amperios, pero también está disponible en 3,7 kW con un conector estándar. Pero sinceramente prefiero este modelo porque me da la posibilidad de cargar a alta velocidad si dispongo de una instalación potente. También nos incluye un soporte para el propio cargador por si deseas instalarlo de forma fija, aunque lo ideal para una instalación fija es un Wallbox o un Tridian de V2C, ya que estos cargadores de instalación fija disponen de balanceo de carga. Ya os haré un vídeo mostrando cómo funciona un Tridian. Pero para los casos de necesidades puntuales, lo ideal es llevar siempre en el vehículo uno de estos cargadores portátiles. Su diseño tiene una resistencia considerable a los golpes y al agua, tienen integradas las protecciones contra sobretensiones y nos permite ajustar la intensidad de carga para poder adaptarnos a cualquier instalación. Por supuesto, para poder conectarme en esta instalación con el conector que posee este modelo, he necesitado hacerme un adaptador, que consiste en un suco estándar, un metro de manguera de 3x2,5 y una clavija hembra aérea de 32 amperios. En la descripción del vídeo os dejaré el enlace de compra de este cargador y de otros modelos que pueden también interesarte. Si compras el modelo de 3,7 kW no necesitarás este adaptador. Muchos cargadores portátiles que te suministran con el vehículo suelen ser de intensidad de carga fija y además no funcionan cuando no hay puesta a tierra. Este cargador tiene omisión de falla de tierra, por lo que te dará la posibilidad de cargar en esta situación. Pero por supuesto, en este tipo de instalaciones, utilízalo solo porque no tienes más remedio. Utilizar aparatos eléctricos sin toma de tierra conlleva riesgo por contacto directo. Y si no hay diferencial, evítalas. En la pantalla del cargador, en la parte superior derecha, nos indica la omisión de puesta a tierra. Nos da la información de la intensidad a la que se va a hacer la carga, un contador de energía del ciclo de carga y un contador de tiempo. En la siguiente línea nos indica la temperatura a la que está el cargador y la potencia equivalente a la que está cargando. Y bajo nos indica la tensión de alimentación, el voltaje de la comunicación entre el cargador y el vehículo. Y a la derecha nos indicará la intensidad en tiempo real. Y bajo del todo nos indicará el estado del cargador. Tenemos la posibilidad de seleccionar la intensidad de carga antes de conectar el vehículo, con intensidades de 6, 8, 10, 13, 16, 20, 24 y 32 amperios. En una instalación normal con un enchufe Shuko, la intensidad máxima que soporta este y la línea es de 16 amperios, por lo que debemos utilizar en esta situación como máximo 16 amperios. En esta instalación tan antigua, la potencia contratada es de 1,38 kW, por lo que como máximo voy a poder cargar a 6 amperios. Con lo cual conllevará muchas horas de carga, pero como va a estar un día completo aquí parada no necesito más. Y no os preocupéis si por error habéis seleccionado una intensidad superior a la que soporta el enchufe, ya que si todo está correcto en la instalación, el automático magneto térmico de ese enchufe cortará la alimentación de esa línea para proteger al enchufe y en la propia línea. Y únicamente deberás rearmar el magneto térmico y reajustar la intensidad a 16 o menos amperios. Léete la descripción del vídeo porque os dejaré enlaces de compra de cargadores con más funciones como la temporización de carga. Espero que te haya sido de utilidad de este vídeo, no olvides dejar tu comentario, dale a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!